Las bolsas europeas han cerrado con subidas la sesión de este jueves, impulsadas por la firma de un alto fuego en Ucrania. Los inversores han olvidado el problema de la deuda griega, cuya solución ha quedado aplazada hasta el lunes. El IBEX 35 ha ganado casi un 2% con solo tres valores en rojo, Grifols, Red Eléctrica y Aestel. El petróleo también ha subido gracias a la firma del acuerdo entre Rusia y Ucrania. El Brent ha superado los 58 dólares por barril, tras subir más de un 4% y el West Texas ha recuperado el nivel de los 50 dólares por barril. Los analistas han visto este alto el fuego como una buena noticia, aunque las tensiones todavía están ahí. Con todo, la perspectiva a medio plazo para los mercados europeos es positiva. Más información en Bolsamanía.